Noticentro 1, CMI. Aida Merlano, capturada en Maracaibo, Venezuela. Primera imagen de su captura, será enviada a Caracas. Habla Timochenko y le pide al presidente Duque que se mosquee. Van 174 excombatientes asesinados. Emilio Archila, consejero presidencial, anuncia nuevas medidas de protección a Exfarc. Asesinado otro líder cívico. Se reviven curules de paz para víctimas del conflicto. Control de precios a 770 medicamentos más. Crece amenaza por coronavirus. Organización Mundial declara alerta. Van 80 muertos. Pacto por el empleo. Firman presidente y gremio. La diseñadora colombiana María Luisa Ortiz crea una colección a partir de los uniformes en desuso de la Policía Nacional. El minuto los espero con esta ecológica propuesta desde su taller al norte de Bogotá. Ya nos vemos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. Uno. Se va una ministra y ya habrían acordado nuevo embajador de Colombia ante Estados Unidos. Dos. Fuego amigo desde el Centro Democrático contra el presidente Iván Duque. Tres. La Corte Constitucional advierte sobre una sentencia que fue mal interpretada. Primera ñapa. Movimientos de última hora podrían desbloquear la Corte Suprema de Justicia. Segunda ñapa. Escándalo por sobrecostos en la dotación de comedores escolares oficiales en Sucre. Y tengo ñapa. Como todos los lunes, mi denuncia sobre elefantes blancos. En ruinas, lo que sería un megacolegio en el Tolima. Uno, dos, tres y las tres ñapas al final de la emisión. Y en deportes, Argentina derrota a Ecuador y se confirma como líder del Grupo A en el torneo preolímpico. Todo sobre el partido Colombia-Venezuela esta noche en Pereira. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En las próximas horas será trasladada a Caracas, Venezuela, la exparlamentaria Aida Merlano, recapturada por las Fuerzas de Acciones Especiales del vecino país en Maracaibo, Estado Zulia. Merlano, quien se fugó en octubre al término de su visita a un consultorio odontológico, está condenada en Colombia a 15 años de prisión por compra de votos. El operativo de captura de la excongresista Aida Merlano estuvo coordinado por las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Merlano fue detenida en el sector El Milagro en Maracaibo, Estado Zulia. En la primera imagen, Merlano aparece junto a un ciudadano colombiano indocumentado que ingresó ilegalmente a territorio venezolano. En la reseña de su detención se hallaron dos pelucas, una laptop, seis teléfonos celulares, seis tarjetas bancarias y cinco cédulas. La exprófuga de la justicia quedó a disposición del Ministerio del Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro y será trasladada a Caracas en las próximas horas. Aida Merlano, que era un objetivo de gran valor para el gobierno de Iván Duque, estaba solicitada con código rojo de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de arma de fuego y municiones. La excongresista de la Costa Caribe estaba fugada desde el pasado 1 de octubre de 2019 cuando se escapó de un centro odontológico en el norte de Bogotá. Después de su captura, la gran pregunta es si el gobierno de Nicolás Maduro entregará a Aida Merlano a las autoridades colombianas. Noticentro 1 CMI habló con el presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño. Le dijo al presidente Duque que se mosqué, que ya son más de 170 los excombatientes asesinados tras la firma del acuerdo de paz con las desaparecidas FARC. Para Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, el asesinato de 178 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC es uno de los problemas más complejos en la implementación de los acuerdos. El asesinato de quienes nos acogimos al proceso de paz y estamos cumpliendo además. Están generando un ambiente sumamente difícil y una situación bastante compleja de manejar. Y lo preocupante es el silencio del gobierno, el silencio y la inacción. Es muy importante y por eso la necesidad de que el presidente Duque se mosquee, ola por favor, y mire a ver qué está pasando, qué está pasando en el catatumbo donde está supermitralizado y los grupos armados allí se mueven como Pedro por su casa. Esta situación, según Londoño, debe ser analizada al interior de su partido con cabeza fría, no dejarse desesperar y no responder con la misma moneda. El acuerdo de paz es casi imposible hacerlo trizas porque está tan bien incrustado y está tan bien hecho que es difícil hacerlo trizas, pero sí lo pueden asfixiar, lo están asfixiando. Sobre las divisiones en su partido y la renuncia de varios cuadros de la organización, Timochenko responde. Los enemigos del proceso quieren romper el partido y aprovechan estas circunstancias para lanzar bombas mediáticas y mostrar situaciones de desastre total para hacerle daño a la implementación. El jefe del partido FARC es consciente de la necesidad de cambiar el nombre de la colectividad y de nombrar una nueva junta directiva el próximo mes de abril cuando se reúne la Asamblea Nacional de los Comunes. Esa es la gran diferencia, le decía yo a alguien, es que esa disidencia, ese disentir y salir e irse, si hubiera sido allá en la confrontación, habrían comandos persiguiendo a esos compañeros para capturarlos y llevarlos a un consejo de guerra. Consejo de guerra que podría hasta terminar el mutilamiento, ahora no, afortunadamente esa etapa ya pasó. Ellos se van y pues uno lo que les desea es que les vaya bien, lo mejor que les pueda ir y que ojalá sigan construyendo la paz. Timochenko habla de las dudas que ahora surgen en torno al atentado contra su vida. Allá fue la ministra del interior, el jefe de la policía, el jefe de la UNEP y el jefe de la policía del jefe cafetero y se reunieron conmigo y me presentaron el informe de lo que había pasado. Le digo, todo eso era para la fernalia, para un falso positivo con dos muchachos que uno no sabe qué... Dije, ¿qué objetivo tendría eso? Claro, salen dudas que yo espero de que se resuelvan lo más pronto posible. Por ahora, dice Timochenko, no habrá reuniones con el gobierno. De otra parte, el presidente del Senado, Lidio García, enviará a sanción presidencial el proyecto de acto legislativo que crea 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes para las Víctimas del Conflicto. La decisión del presidente del Congreso, el liberal Lidio García, revoca el acto administrativo que en diciembre de 2017 suscribió el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda. Las curules de paz o curules para las víctimas hacen parte del acuerdo firmado con la entonces guerrilla Farc. El presidente Iván Duque le anunció al director de la organización Human Rights Watch, Miguel Vivanco, que el gobierno aumentará la presencia de fuerza pública en Arauca. Durante la reunión con Vivanco, el jefe de Estado acogió la petición de mejorar la seguridad para los líderes sociales. Al final del encuentro del director de Human Rights Watch consideró como muy grave la reaparición de las cruzadas y señaló que son una violación de la intimidad de magistrados, políticos y periodistas. Y no cesa la violencia contra los líderes sociales en el Catatumbo. Fue asesinado el líder comunal Fernando Quintero Mena. Fernando Quintero Mena se moviliza por la vereda Guasiles del municipio de Convención en el Catatumbo Norte santandereano cuando hombres armados lo interceptaron y sin adiar palabra le dispararon. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Paz con la muerte de Quintero Mena asciende a 25 el número de líderes asesinados en 2020. Según Indepaz los líderes asesinados responden a cinco caracterizaciones líderes de restitución de tierras líderes que buscan sustitución de cultivos ilícitos líderes que encabezan las consultas previas líderes ambientalistas y líderes de partidos de oposición o de izquierda. Hay una gente que está atrás es la gente que paga a los sicarios es la gente que tiene los intereses en los territorios. Los partidos de oposición pidieron una reunión urgente con el presidente Iván Duque ante esta ola de asesinatos. Por eso es necesario que nos pongamos de acuerdo y le pido públicamente que nos reciba una delegación de la oposición política. En reunión liderada por el presidente de la Federación de Departamentos Carlos Camargo la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez le pidió a los mandatarios regionales incluir en los planes de ordenamiento territorial la protección a los líderes sociales. En las últimas horas hubo fuertes combates entre el ejército y la guerrilla del ELN en varias veredas del municipio del Tambo en el Cauca. Las tropas de la tercera dimisión del ejército reportaron un presunto guerrilla herido y otros tres capturados que hacían parte del frente José María Becerra del ELN. La nación deberá pagar una millonaria indemnización por el desplazamiento de población que habita en las riberas del río Bojaya. El fallo proferido por el tribunal de Quibdó contra el Ministerio de Defensa el ejército y la policía ordena el pago de 95 mil millones de pesos por daños ocasionados a las víctimas. El desplazamiento ocurrió en medio de unos enfrentamientos entre las FARC y paramilitares después o tres años después de la masacre perpetrada en la iglesia Bellavista en Bojayá. La organización de las Naciones Unidas asegura que la firma del Acuerdo de Paz en Colombia ha servido para disminuir las violaciones a los derechos humanos de los niños. Según el cuarto informe sobre niños y conflicto armado en Colombia elaborado por Naciones Unidas, la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC ha supuesto una importante reducción en la violación de los derechos de los menores. Además, en un comunicado la representante especial de la ONU para estos temas, Virginia Gamba, felicitó al gobierno de Colombia por su contundente postura para la protección de niños y niñas afectados por el conflicto e instó a todas las partes a tomar medidas extraordinarias adicionales para protegerlos. Sin embargo, según el informe, los niños colombianos siguen siendo víctimas de la violencia más de tres años después de la firma del Acuerdo de Paz. La ONU ha verificado 600 casos de reclutamiento de menores y al menos 186 infantes fueron asesinados entre mediados de 2016 y mediados de 2019. La Organización Mundial de la Salud cambió de moderado a alto el riesgo de propagación del llamado coronavirus. A nivel global, 80 personas ya han perdido la vida en China por este virus. Ahora, la OMS en su último informe elevó a alto el riesgo a nivel mundial, pero esta corrección no cambia el hecho de que la organización no considera que la epidemia sea una emergencia de salud pública de interés internacional. Al menos 80 personas han muerto y ya hay más de 2.800 contagiados, cifra que podría duplicarse según el gobierno ya que hay más de 3.000 casos sospechosos. Para contener los brotes, las autoridades de China pusieron en cuarentena vastas zonas con decenas de millones de habitantes, cancelaron las celebraciones del Año Nuevo Lunar, suspendieron hasta abrir los eventos deportivos y prohibieron la venta de animales salvajes. Mientras que en Wuhan, epicentro del brote, se están construyendo a toda prisa nuevos hospitales. La crisis desatada por el coronavirus impactó duramente los mercados globales que se tiñeron de rojo. Los tres principales indicadores de Wall Street se desplomaron. El Dow Jones de industriales se depreció 1,57%, mientras que el Nasdaq del índice de los grandes valores tecnológicos retrocedió 1,89%, y el Standard & Poor's 500 perdió 1,57%. Con todas las medidas de prevención en aislamiento severo y bajo observación continua de personal especializado, se encuentra un hombre que llegó a Cali desde China y quien presentó síntomas gripales. Según María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, el ciudadano colombiano estuvo en Wuhan, la ciudad foco del coronavirus. Personal médico tomó muestras de sangre y fluidos para enviarlos a un riguroso análisis. Antes de dos días se podrá confirmar o descartar el posible contagio con el virus. El Ministerio de Salud extendió el control de precios a 770 medicamentos, lo que representará al sistema de salud un ahorro superior a los 300 mil millones de pesos. Control de precios a 770 medicamentos anunció el Ministerio de Salud. Para diferentes enfermedades como la diabetes, las enfermedades respiratorias, el cáncer, los problemas metabólicos, del corazón, entre otros. Esta medida le permitirá al Estado un ahorro cercano a los 320 mil millones de pesos al año. Por ejemplo, el Efexor, que es un antidepresivo que pasa de 40 mil 975 pesos a 2 mil 903 pesos. Tenemos el Armetone, que es un medicamento que pasa de 33 mil 792 pesos a 3 mil 146 pesos. Es probable que este ajuste también tenga efectos en el precio al que compran los usuarios en drogarías particulares. Para el canal comercial, pues obvio que los precios van a incidir notoriamente en la disposición final, es decir, en el usuario final del producto. La medida entrará en vigencia el próximo 28 de marzo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un revolcón en las obras de movilidad para la capital. Extenderá el metro hasta la calle 100 y descartó el Transmilenio por la carrera séptima. La carrera séptima no tendrá Transmilenio. Al hacer el Regiotram Norte que va a ser un metro ligero, no se necesita Transmilenio por la séptima. El distrito espera llegar a un acuerdo con los proponentes que se presentaron a la licitación de Transmilenio para replantear el proyecto y construir un corredor ecológico. Nosotros vamos a hacer todo menos la troncal de Transmilenio de la mitad. Por eso vamos a usar los predios y vamos a usar buena parte de los diseños. De otro lado, anunció que extenderá el metro elevado hasta la calle 100. Dejar la contratación del metro hasta la 100, el metro hasta Suba Engativá y el Regiotram del Norte. Aclaró que no construirá Transmilenio por la calle 13, pero sí la troncal por la avenida Ciudad de Cali, cuya licitación se abrirá en febrero. Noticentro 1 CMI y el Minuto de Dios continúan con la campaña para darles un techo a las 50 personas del barrio El Dorado en el suroriente de Bogotá que lo perdieron todo luego de que un voraz incendio consumiera sus viviendas la semana pasada. Nuestro objetivo es reubicarlas y darles un hogar. Ayúdenos. Lo que nosotros necesitamos es que nos colaboren con material, con tejas, palos, si pueden colaborarnos con cemento. Ahorita nosotros necesitamos todo lo que tenga que ver con material. La verdad, de corazón se lo pedimos, en serio. 50 personas lo perdieron todo. Ellos necesitan ayuda. El Minuto de Dios hará sus nuevas casas y necesita el apoyo solidario de todos. Ayúdanos a través de las cuentas de la corporación. Apoya Noticentro 1 CMI. En Ecopetrol impulsamos las energías renovables. Por eso pusimos en marcha un megaparque solar. Ecopetrol presenta la sección económica. Al firmar con empresarios 10 nuevos pactos por el crecimiento y la generación de empleo, el presidente Iván Duque aseguró que ningún país progresa si no crece conjuntamente el sector privado con las micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente Iván Duque les aseguró hoy a los más de 65 gremios de la producción del país que firmaron pactos por el crecimiento que no suscribieron un acuerdo simbólico sino un compromiso real para beneficio de toda la sociedad. Son 22 sectores en un pacto nacional para generar más de un millón de empleos, para aportar más de 56 billones de pesos al crecimiento de la economía y para irrigar esos beneficios en toda la sociedad. Sandra Forero, la representante de los gremios de la producción destacó que los empresarios están acompañando los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos. Este esfuerzo por la construcción de pactos por el crecimiento y la generación de empleo es el resultado de un ejercicio coordinado, coherente e institucionalmente de gran valor. El presidente Iván Duque invitó a superar cualquier tentación populista de propiciar la lucha de clases en Colombia y de enfrentar a los trabajadores con los empleadores. En el Banco Agrario estamos invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas trabajando de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, indicó que antes de terminar el primer bimestre del año, Colombia llegará a los 50 millones de habitantes. La migración impulsó la llegada del habitante número 50 millones. Estamos muy seguros de que Colombia a junio 30 de este año va a superar los 50 millones de habitantes, va a ser casi .50, .3 millones de habitantes. En 2018, la tasa de migración, es decir, por cada mil habitantes, había 13 extranjeros. En 2019, el indicador fue de 12.8 y en 2020 se proyecta en 6.1. Si nosotros no hubiéramos tenido el fenómeno migratorio venezolano, la llegada de Colombia a los 50 millones de habitantes se hubiera podido tardar entre 3 y 4 años. Esta cifra debe impulsar políticas de empleo y de salud. Te presentamos a las personas que forman el equipo de Solidaria y que nos han reconocido como un gran lugar para trabajar. Aseguradora Solidaria, un gran lugar para trabajar, un gran lugar para estar asegurado. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerro a la baja. Con el nuevo Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías Nissan Intelligent Mobility. Descubre el nuevo Nissan Versa ahora en Colombia. Nissan presenta el informe bursátil. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,45% a 1,623 puntos. La acción de fabricato fue la que más subió con una valorización de 6,08% a 5 pesos con 58 centavos. La acción de la bolsa de valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 3,83% a 11,540 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 57 mil millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1CMI. Tu nómina y tus cajeros a bebillas te regalan dos Chevrolet Spark. Con tu cuenta de nómina nueva o actual y con cada dos transacciones en cajeros a bebillas podrás ganar. Presentamos los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3,398 pesos con 40 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,240 pesos y la vender entre 1,280 pesos. Un euro cuesta 3,746 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 6 centavos. El azúcar se transó en 14,21 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 83 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 58 dólares con 15 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 3,205 pesos.